Vinimos a Salve el Macafé porque hoy nuestro amigo Patricio Arellano se despide de este lugar y se nos va de gira. ¿Ves esta caripela que ves acá? Ahora nos va a hablar y nos va a contar un montón de cosas porque vamos a hablar con él. Bueno, vinimos a visitar, o a molestar, no sé cómo decirlo, a Patricio Arellano que está por cantar. No, no, no sé, ¿cómo estás? Bien, bien, ansioso porque las dos horas previas a los shows son como de mucha adrenalina, ya como dan ganas de salir a la cancha. Pero bueno, hay que contener la respiración y aguantar. Lo que sí, los días que canto intento moderar la energía. Llegar a la noche con pilas porque, bueno, cuando veas todo lo que hago arriba del escenario te vas a dar cuenta. Está arriba del escenario. Y bueno, canto, bailo, toco la guitarra, hoy tengo cuatro invitadas, o sea que hay mucha, mucha energía. ¿Pero quién hay invitados? ¿Quién viene? Va a estar Belén Pascualini, Agustina Quincy, Mariana Yascasio y Abril Cantillo esta noche. Por lo cual va a ser una noche fuera de lo común. Y teatral además, ¿no? Porque son chicas que laburan mucho en comedia musical. Bueno, Mariana está con Carmen y con Boria en este momento. Y Agustina Quincy trabajó conmigo en Soña Conmigo el año pasado. Son amigas actrices y cantantes. Bueno, hoy te despedís del Belma. ¿Y te vas a dónde? ¿A dónde te vamos a tener que ir a perseguir? Bueno, me despido porque ya son tres años aquí en Belma. No aguantan más. No aguantan más, no. La verdad que es muy buena onda la gente acá en Belma. Estaré siempre agradecido. Y la idea es ahora, o sea, no es que se viene un descanso para mí. Es laburo de repente puertas para adentro a preparar el tercer disco, que si Dios quiere sale a fines de este año. A mí no me resultó jamás forzar la inspiración. Jamás. Así que dejo que fluya. Y cuando aparece la inspiración, dedico el tiempo que se necesita y sale la canción solita. Para mí, mi papá es un genio. Partamos de ahí. Y a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, la verdad es que no me ha servido de mucho en todo lo que es conseguir trabajo. O estar en la tele, por ejemplo. Todo me lo tuve que ganar yo. Al revés de lo que la gente piensa, que está acomodado. En realidad, el capital que me deja mi viejo y ser el hijo de mi papá. Empezaron a llegar las groupies. Es su consejo, su sabiduría, todo lo que él sabe, que él me lo transmite y de algún modo yo lo puedo aplicar. Bueno, deseamos lo mejor y ahora vamos a probar sonido. Te seguimos. Gracias. Venga, venga, venga. 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 Gracias por ver el video.